Porque el sol no se ha asomado, está triste de pavorrear Porque han pasado las olas, ni la amarga no llegó Está llorando en el puerto, la novia del pescador Por todo lo que más quieras, dime que sí Por tu madrecita buena, dime que sí Que me vas a querer tanto, dime que sí Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti Todos queremos más, todos queremos más Todos queremos más, y más, y más, y más Quienes que nos vamos más Pero no más, el que quede presso, y el que dice reír Quienes que viento, quien de aquello quiere Quienes que tiene reír, pierde los cuarenta Quien de los cincuenta, pierden diez Todos queremos más, todos queremos más Todos queremos más, y más, y más, y mucho más Que los tiempos se no fueron para mí Que los tiempos se no fueron para mí Que tu mentira ya me creí Que los tiempos se no fueron para mí Así he sabido que al fin te iba yo me veré Que en la mano yo me veré Como el coste de abrirme en mi casa Para que al fin te acabas conmigo Que tu vida no me vuelva a suceder Con el amor no hay que curar Que el hombre macho en el río la vida entera Para que al fin te acabas conmigo Así he sabido que al fin te iba yo me veré Que en la mano yo me veré Como el coste de abrirme en mi casa Para que al fin te acabas conmigo Vivirme en mi casa ¡Ahhh!